Sumo y Virus, una anécdota mal contada y un concierto. ¿Realmente Luca Prodan dijo ahí vienen los putitos de Virus? ¿O no? Sentí toda la vida que había quedado mal. ¿No era fácil ser Federico? Esto es Peleas del Rock, yo soy Agusmañas y hoy te cuento la enemistad entre Federico Moura y Luca Prodan El cantante de Sumo y el de Virus tuvieron un ida y vuelta bastante tenso. Virus no me gustan para nada. Si yo le doy una guitarra riosa a Federico Moura y le digo, velá algo que me mueve el corazón, no pasa nada. Y eso que Luca ya tiene su prontuario, por así decirlo, de hablar mal de otros artistas. Gustavo Cerratti, tanto es un chetito, con toda la guitarra de papi. Miguel Abuelo es un hijo de la gran milputa. Pero en este caso pasó algo mucho más confuso. Hace unos años Petinato contó la anécdota con dos de los integrantes de Virus presentes. Yo quiero contar una anécdota que quiero de paso públicamente resarcirme y resarcir a toda la banda de Sumo en su momento. Cuando Luca sube al escenario, tocamos y no se le ocurre la mejor idea de decir, agarra el micrófono y dice, bueno y ahora no tenemos que ir porque vienen los virus que son todos putos. A lo cual yo quedé para el orto. Todo pasó un 23 de enero de 1987 en el festival Rock in Bali que se hizo en Mar del Plata. El festival tuvo dos días, pero nos vamos a centrar en el primer día porque fue en el que tocaron Virus y Sumo. Primero tocó Sumo y tenían 50 minutos, tocaron 12 canciones y después llegó el momento en el que tenía que tocar Virus que cerraba la noche. Sonaba mejor no hablar de ciertas cosas y le avisan a Luca que se tiene que bajar del escenario porque como saben, en los festivales el tiempo estaba muy contado milimétricamente y uno no puede quedarse a cantar todos los temas que quisiera. Entonces Luca, que claramente no se quería bajar, se enojó y dijo, Nosotros no vamos a la radio y ahora vienen los... ¿Quién viene? Virus. Lo que pasa es que somos todos putos. Tenemos ganas. Y bueno, después de esta bella reflexión, los de Virus finalmente se pudieron subir al escenario y tocar los 15 temas que tenían que tocar. Después Pil Trafa, el cantante de Los Violadores, en el mismo recital dijo, No queremos la luna de miel de los maricones. Aludiendo al hit de Virus, Luna de miel. La cuestión acá es que a Federico Moura le llega por unos periodistas que el cantante de Sumo, Luca Prodan, venía diciendo que Virus era una banda de putos y que literalmente en Rock in Bali había dicho, Ahí vienen los putos de Virus. Federico no era de dar muchas notas ni nada por el estilo, pero le molestó tanto que en abril de ese mismo año le hicieron una entrevista en la revista Canta Rock y dijo esto, Me pareció un mamarracho, un botón. No hay cosa que soporte menos que una actitud de policía. Tendrá su onda de rock and roll, pero es un cliché. Vino a la Argentina con su inseguridad de cantar en inglés y se tuvo que meter el inglés en el culo. Y hacer letras como la rubia tarada para shockear a señoras burguesas. La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Esto es medio como la foto viral del vestido que algunos ven amarillo, otros los ven azul, otros los ven rosa, otros dicen que no hay vestido, qué sé yo, como dice Karina Olga. Lo dejo a tu criterio. Pero, ¿se acuerdan del video del principio que Petit Nato contaba la anécdota? Bueno, resulta ser que Ricardo Mollo, el ex guitarrista de Sumo, fue al programa y le dijo que esa anécdota estaba contada súper mal. Lucas se enojó con nosotros porque no quisimos tocar un tema más. Lo único que hizo fue presentar al grupo que venía y decir que nosotros no tocábamos más porque éramos todos putos. Nosotros. Y al embarrito Moura. Perdón Moura. Se la conté mal la vez pasada al de virus. Dije que ahora vienen los virus que son todos putos. No, no dijo eso. Ah, entonces no me tosen, no me importan un carajo. Entonces no tengo por qué resarcirme de nada. Como siempre, ya saben que si les gustó el video me ayudan muchísimo dándole like y suscribiéndose. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina